Bueno, sí, en realidad no es que se corte por el tema del Mundial, como me habías preguntado hace un rato. Lo que pasa es que ahora ya son zonas de definiciones, y bueno, se tiran por ahí dos fines de semana sin jugar. Pero nosotros, como ser en lo que es la primera división, tenemos que jugar el próximo domingo la final de la Copa de Bronce, junto a Villa General Belgrano, que fuimos los dos últimos de la zona, se define la Copa de Bronce en lo que es el clausura. Después el ganador de ahí se va a enfrentar con el ganador de la Copa de Bronce de lo que fue la apertura. Se define una sola copa. Así que no queda tanto, pero todavía hay juego, no se para por el Mundial. Bueno, y en lo relacionado a los juveniles e infantiles, están viajando este sábado a la ciudad de Río Cuarto, a jugar un encuentro al jockey, que bueno, este año se armó dos ruedas, una apertura y una clausura, ahora se está jugando, creo que es la segunda fecha de la clausura. Y el equipo femenino viaja a Villa Huidobro a jugar la quinta fecha del campeonato que están jugando ellos Zona Sur. Les toca enfrentar a las locales a Villa Huidobro y al equipo que los viene siguiendo en el campeonato, que está a un punto, Aeroclub de Río Cuarto. Eso es el día domingo. Bueno, y después otra actividad este fin de semana no tenemos. ¿Quiere decir que más allá del Mundial de Rugby, donde juegan los Pumas este sábado, la actividad es normal en el ámbito de la Unión? Sí, sí, sí. Es normal. Pero bueno, ya como estamos en definiciones, como te decía recién, empiezan a ser las fechas, no ser tan seguidas tampoco. Claro, sí se van esparciendo un poquito. Exactamente. Bueno, y después va a venir lo que es el Seven de la Unión, que se sabe hacer a fines de octubre, los primeros días de noviembre, que bueno, todavía eso no... que es como para cerrar el año. ¿Qué hay del rugby femenino, Hugo? Bueno, las chicas vienen muy bien. Están por un punto sobre Aeroclub, que es el rival a vencer cuando les toque. Justamente se enfrentan este fin de semana. Bueno, vienen con un entrenamiento muy lindo, mucha concurrencia, se manejan alrededor de 20 chicas, y bueno, hasta ahora está muy conforme Federico con su equipo, ¿no? Así que la mejor de las suertes para ella este fin de semana. Y bueno, queda creo una fecha más, y después los cuatro primeros se enfrentan. O sea, el primero creo que es el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, para definir el campeón. Es un buen balance, digamos, en lo que respecta al rugby femenino, por ser la primera vez que se inicia. Sí, 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 excelente. De todas maneras ha sido muy positivo a nivel general del club. Hemos tenido muy mucha gente, este año hemos participado. Casualmente ayer hablaba con un dirigente de la Unión, y le pasaba lo que hemos andado, hemos recorrido hasta este fin de semana más de 10.000 kilómetros en viajes con todas las categorías. O sea que es muy mucho para lo que es un club, ¿no?